¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ando urgido! ¡Oh! ¡Un troceo! ¡Ve, a ver! ¡Oh, vale! ¡Ve, a ver! ¡Un emo! ¡Un emo! ¡Un emo! ¡Ahora, Lili! ¡Ahora, Lili! ¡Ahora, Lili! ¡Ahora, Lili! ¡Ahora, Lili! ¡El perrito, el perrito! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estamos volviendo al público! ¡Ah, Lili! ¡Ahora, Lili! ¡Ahora, Lili! ¡Ahora, Lili! ¡Ahora, Lili! ¡Ahora, Lili! ¡Ahora, Lili! ¡No, Lili! ¡No, Lili! ¡Un troceo brasileño! ¡Aaah! ¡Te quiero ver desnuda! Desnuda 6-9 6-9 6-9